El día de hoy voy a ir a cortarme el cabello Como ven ya me ha crecido un poco Y hasta el bigote que me habían cortado Ya me está saliendo por acá dentro del agua que se me mete Y se siente feo Voy a ir a la barbería que está aquí a unas cuadras Le voy a decir al peluquero que él me haga un corte chido Como él quiera, así que venga Vamos a darle Así que ya estamos yendo hacia la barbería Y le voy a decir que me haga un corte Como él ve así como está mi cabeza Y como ya tiene mucha experiencia pues Él va a ver mi cara y va a ver como Hacerme así un corte chido Que me quede bien Y adiós bigote, ni modo, bye Acabo de regresar de la barbería Pero adivinen qué Ya estaba cerrada Y lamentablemente ya no abren Aunque la semana pasada pasé por ahí Y vi abierto Así que ni modo, ya cerraron Tendré que buscar otra por aquí cerca Y espero encontrarla por aquí Porque ya me quiero cortar el cabello Pues a buscar por internet He visto muchas y conozco varias ahí Que luego paso caminando Pero quiero buscar así una No sé, no sé Depende, no sé Aunque me gustaría encontrar una donde sepan cortar así chido el cabello Para que el que me toque pues me lo vaya a cortar así Depende a la forma de mi cara y eso Porque la verdad yo no sé cómo No tengo ni idea Y bueno pues ellos me van a sugerir algo chido Así que vamos a salir a buscar más Es un gran día Ya van a dar las 10 de la mañana Y luego abren más tarde Pero vamos a tratar de encontrar una para ahora sí Ya cortarme el cabello de una vez Y este bigote dirá adiós No sé ni cómo Pero terminé aquí por el centro de la ciudad Y por aquí hay una barbería cerca Así que ya vamos Porque ya tengo varios días Y peluquearme Y adiós Vívate ahora sí Qué mala suerte Está cerrado ¡Ja! ¡Mi modo! Esto no se quiere ir todavía Esta es la única que conozco por aquí Y creo que pues tendré que ir a una estética Porque si no voy a estar buscando y buscando Y nunca voy a encontrar nada Voy a ver si voy a una estética O busco otra barbería de esas Ok nos vemos Pues sí hay un corte ahí como veas Que me quede a mi cara o no sé Pero es que tienes el pelo medio chino ¿no? Sí Entonces puedes ir un poquito arriba al piso Y te puedo desvanecer ya al final O sea aquí pones que te pasaría uno y medio O uno Y ya al final te puedo desvanecer un poco Para que se te vea más chido A ver Un poco corto Sí, está bien A ver qué tal Estamos aquí en la Plaza de la Tecnología Por inauguración Nos inauguraron aquí Y ves Encontré la barbería Ya que estaba buscando por otro lado Y no he encontrado A ver qué tal el corte El corte Ahí está Quedó chido Muy bueno, muy bueno Un cambio radical Sí, fue esta Que me gustó Y se ve padre la verdad Se ve así Más me gusta Como que Como acaba de inaugurar Están en promoción 50 pesos todo el mes La barbería La barbería Barber shot Aquí pueden venirse a cortar El cabello Me quedó padrísimo Está chingón Y aquí les enseño Dónde está Aquí es la Plaza de la Tecnología Esta es la Plaza de la Mujer Que está aquí adentro De la Plaza de la Tecnología Para que no se pierdan Y vamos a la salida Para que vean Cómo llegar fácil La Plaza de la Mujer Allá atrás está Me quedó chido La verdad me quedó chido Me gustó Muy buen trato Este Muy detallista Así en En todo En todo En todo Muy bueno Hasta huele Chido la emoción Que me echó al último Y pues Estoy grabando Con el celular Porque la cámara La mandé ahorita A reparar Y ya ni modo Pero bueno Aquí está el corte Y así quedó El nuevo corte Chequen Ah Viene acá Chido La alta Me encantó El corte Está chido La alta Siempre Siempre lo había querido Tener así Pero nunca me lo dejaban bien O sea Y este chavo Pues lo supo hacer O sea Me dejó aquí largo Arriba Así como yo quería Y corto aquí A los lados Chequen Chequen Y me tomó foto Yo creo que la va a subir A la página también Para que la chequen Aquí abajo Les voy a dejar la página Para que denle Like Y comenten también Como acaba de abrir Este jueves Y hoy es lunes Pues todo el mes Que resta Va a estar En 50 pesos El corte A mi me dijo Si quieres regresar Antes de que termine El mes Pues vente Para que te lo corte Por 50 bar Y ya luego va a poner Bien los precios Pero por inauguración Están 50 el corte Y la verdad Corta chido Se tomó su tiempo Para hacer bien las cosas O sea Hacía Todos los detalles Bien Bien Si te lo quieren cortar Que les quede chido Pues vayan aquí A la plaza La tecnología Aquí en el puerto De Veracruz En la ciudad de Veracruz Y les va a quedar Así tan chido Como yo Y como ustedes lo pidan Ahí va a estar el corte 100% Así que venga Vamos a darle Yo soy Kukla Y hasta la próxima Hasta que por fin Me acordé El cabello Ya había pasado Casi una semana Desde que grabé El video ese Que según me lo iba a cortar Y la peluquería Ya estaba cerrada Y me quedo chido Así que vamos a darle Y la peluquería